Hola a todos, yo soy el Dr. Edgar Hernández. Yo soy la Dra. Iliana Rodríguez. Hoy vamos a estar contestando las preguntas más frecuentes que nos mandaron a nuestros correos acerca de planificación familiar. Iniciemos. Todos los métodos deben individualizarse, sin embargo, los métodos reversibles de larga duración son los que tienen menos tasas de falla. No es recomendado utilizar más de un preservativo en las relaciones sexuales, ya que la fricción entre ambos podría romper uno o ambos preservativos. Varía entre métodos, como por ejemplo el dispositivo intrauterino hasta 5 días después y algunas pastillas o comprimidos hormonales hasta 72 horas después. Ambos son seguros si se usan correctamente, recordando que el condón femenino tiene un 95% de efectividad y el masculino un 98% de efectividad. A pesar de décadas de estudios que avalan el uso de métodos anticonceptivos hormonales para hombres, todavía no existe en el mercado una pastilla, inyección o gel anticonceptivo para uso en hombres. Pertenecen a este grupo el condón o preservativo, el diafragma, el capuchón cervical y las esponjas anticonceptivas. En el hombre, la vasectomía que consiste en seccionar y ligar los conductos diferentes, que son los conductos que transportan los espermatozoides, causando que el semen eyaculado no contiene espermatozoides. Y en las mujeres, la ligadura de las trompas uterinas, de manera bilateral. Solo es recomendado en aquellos pacientes cuyo ciclo es regular y que sea utilizada de manera correcta. Tiene una tasa de efectividad hasta de un 80%. No, solo los métodos de barrera dan protección contra este tipo de enfermedades.